¿Fueron muchos años de golpear puertas, que te la cerraron en la cara, que te siguieran estigmatizando por algo que tú estabas tratando de superar o superando o quizás ya superado? Sí, primero fue un golpe en la cara cuando me echan de televisión, que era mi casa, era televisión para mí era todo. No, 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 antes cuando yo hacía Lunático, Extra Jóvenes, y me echaron en el 2002, estoy hablando, y ahí fue una cuestión súper dura. Para mí yo viví uno de los duelos más dramáticos, diría, o de las pérdidas más importantes laborales. Después uno entiende con la pérdida de mi mamá, que no hay pérdida peor que esa, obviamente. Entonces fue muy duro, fue muy duro tres años, que a mí me costaba entender esto, que me sacaran de primer plano, me echaron justo también de la radio, y en ese tiempo estaba en la FM Hit, era todo un mismo consorcio, y me costó mucho. Después, claro, caigo en las drogas y en el alcohol, con un consumo más problemático, y después ya me entro a rehabilitación, del 2008 al 2010, tuve dos años en rehabilitación, y el 2010 vuelvo, y vuelvo a pedir oportunidades, y claro, lo que tú dices es verdad, porque todavía tenía la imagen de este gallo carretero, que no se comprometía, y nadie un poco creía en mi rehabilitación, y golpeé puertas y no se me dieron, y tuve que rebuscármela y buscármela solo, pues entonces, ahí es donde nace esta gran oportunidad del Twitter, de Internet, del TweetCard, y ahí tampoco empezar a hacerme este gallo creíble, y este gallo que podía generar algún tipo de contenido, y podía volver a la animación, tanto en radio como en televisión. ¡Gracias!